Queridos amigos y hermanos, les invito a que nos acompañen este sábado en su iglesia, la iglesia de Southgate. Tendremos un servicio especial de acción de gracia, con testimonios, con una predicación poderosa de la palabra de Dios y al finalizar un delicioso almuerzo juntos. Esperamos desde las 9 y 15 de la mañana.